¡Suscríbete al canal! Acá está, acá está, bien. Bueno, le está mandando muchos saludos, le digo, las crisis son cada vez más encantadoras. A los chefs, los sabas hacían a preguntas, dice. Parecen tres nenas. Patito, como siempre un dante, y se los quiere mucho Marta de Balvanera. ¿Los chefs disfrutan cuando ustedes le hacen preguntas? Bueno, yo no sé si las preguntas de Laura disfrutan los chefs. Con la duda no. Yo algunas veces cuando pregunta Laura, como no le sabía nada. Qué divertido es divertido. No, aparte, hay de todo, señor. Hay del otro lado, tiene que pensar eso siempre. Del otro lado hay eugenias. Sí, me pone nerviosa cuando pregunta Laura. Que tienen ganas de saber absolutamente todo lo que pasa con la cocina. Y hay lauras que tienen ganas solo de picotear, de comer, hay de todo. Y hay gente que no... No, no viniste. No, no, porque en la cocina se da una lucha eugenia contra Laura. Sí, no, no. Que la gente del otro lado lo ve como, denle bola a Eugenia, que así entendemos la receta, que hacen la Laura, que no me deja escuchar la receta. Es que me pasa a mí, yo cuando voy a la cocina y digo que no venga Laura, que no venga Laura, que no venga Laura, porque me distraigo, le distraigo a la gente que está mirando. Imagínate, la cocinera quiere contestar. O tenés novio, y sin embargo yo quiero ver... Pero hay gente que le interesa saber si la cocina tiene novio. Y evidentemente sí. Sí, hay de todo. Evidentemente hay gusto para todo la viña del señor. Hay que ir variando. Pero bueno, gracias, es de verdad que están ahí siempre haciéndolo saber. Yo siempre jodo con esto. En general la gente alaba el programa, elogia, está todo bien. Cuando hay alguna crítica, si es bien intencionada, está bueno porque se puede aprender. Con el tema de los socas, los que dicen, no la vemos menos. Lo de la receta, alguna vez lo incorporamos, tendríamos que volverlo a hacer, porque es mucha la gente que quiere saber las cantidades. Y yo mirándolo haría lo mismo, porque uno está con el lápiz... Nosotros somos de la época de antes, viste, decir la receta, bueno, 150 de harina. Pues se nos va. Y subirse al Instagram, ver la receta, porque tenés que fijarte en la página de cuál es la que... Es medio... Yo pienso que hay que volver a la receta fija que la gente lo puede mirar. Exacto. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto. Harina 400 gramos. Y la locutora, ¿qué tiene que decir? Hay gente que no ve bien, no lee bien. ¿Quién es la locutora? Yo. Bueno, dale. Bien, buen día, Pato. La pizza a la piedra no quiere decir que es finita por la piedra, sino que se cocina sobre la piedra. Y puede ser media masa. ¿Estuvieron hablando de esa diferencia? Yo lo que pasa es que yo conozco toda la vida la pizza a la piedra, que era más finita con respecto a la otra, que es más ancha. Pero bueno, si él está diciendo eso, es porque justamente lo debe saber. Y siempre se decía, pizza a la piedra. Pizza a la piedra. ¿Te acuerdas que había un lugar en Juan de Justo que se comía la pizza grande? ¿Cómo se llamaba? A Metro. Se llamaba pizza... Pizza Metro era. No, no, pero tenía un nombre. Bueno, después ya no se me iba a acordar. Íbamos con papá, ¿te acordás? La pizza era enorme. La pizza era enorme. Papá cortada, Richard. Sí. Zibatela, Zibatela. ¿Cómo se llamaba? No, en Juan de Justo, ¿cuál es? No. Sí, esa era. No, 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 tenía un nombre grande. Banchero. No, no, chicos, no. No, no. Ya se me va a salir. Zibatela, Zibatela, Zibatela. Bueno, es que, bueno. La de ahí, esa zona, de ahí estuvo el primer Kentucky, que ahora está por todos lados. Estoy hablando hace 40 años, ¿eh? Claro. Zibatela, Zibatela. ¿Te acordás? Zibatela, sí. Zibatela. Había una cosa así. Las pizzas de Banchero son riquísimas. Banchero y los inmortales. Moscata, 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 ¿cómo estoy hoy? Moscato, Pizza y Fainá era de Banchero. Basta, basta, basta. Che, qué linda ya la chica que hace la pizza. Este muchacho lo único que le importa es... ¿De Facu? No, otro. Tiene algo, tiene algo la chica. Zibatela, me dicen acá, mirá. Zibatela. Otro dice Zibatela. ¡Eco! A la gente dice más, que no se preocupen porque no existe más. Basta. Zibatela, la pizza de Juan de Justo, pero están todos a pleno. Bueno, ya averiguaron dónde comer pizza. Ahora vamos a ver qué se puede hacer en vacaciones de invierno. Bueno, chicos, Ale vino para eso. A ver, buenas opciones, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, gracias por estarme. ¿Cómo estás? Contanos un poquito, ¿qué recomendaciones tenés? Bueno, yo tengo el blog que se llama Buenos Aires para chicos y ahí voy clasificando la información porque hay mucho y tengo como mucha culpa de no poder nombrar todo. Por un lado tenemos museos, pero una oferta impresionante que no es solamente el museo de arte, sino que los museos tienen talleres gratis para chicos. De arte, de música, libros, de cuentos. Los talleres es que pueden ir y hacer. Algunos te tenés que anotar, por eso está la información con todos los links. Ah, claro. Con la participación. Sí. La demanda, capaz que hay mucha gente en el lugar. Claro, hay mucha gente, pero en realidad es uno de los programas más tranquilos y la gente no los conoce. Están por un lado los museos nacionales, que tenés, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, el Cabildo, el Museo Malvinas. Y todos esos tienen talleres específicos para chicos en vacaciones de invierno. ¿Qué es? ¿Talleres de dibujo, talleres de todo? Hasta de música, de percusión, de armar instrumentos. Son talleres pensados por distintos profesionales que fueron convocados o por Nación o por Capital. Y lo mismo también en los municipios. Es impresionante y la gente generalmente no conoce esto. Entonces, por eso estoy tratando de darle... Hay que divulgarlo. Sí, hay que darle... Se paga poco, se paga mucho, es gratis. Gratis. Ah, muchachos. No, no es impresionante. Ah, muchachos. Eso es nacional y después están en los museos también de Capital Federal, por ejemplo, en La Reta. Son todos museos que tienen... Ah, y en Capital, este está buenísimo. Fue una edición que se hizo en el verano y ahora se hace en invierno que se llama El Enigma en los museos. Es una... Vos te tenés que anotar porque es complicado sino el tema del cupo. Y los chicos van descubriendo con un grupo de actores algo que está pasando dentro del museo. Entonces, de repente están en el José Hernández, que es un museo de arte popular, y entonces dicen, bueno, acá vivía fulanito de tal, que está pasando esto. Yo creo que está necesitando su ayuda, los chicos se ponen los anteojos, van descubriendo con chicos de 5 o 6 años. O que tienen una cuestión lúdica, digamos, de búsqueda de tesoro o algo. Totalmente, está todo encarado desde el juego. Está muy bueno. O sea, no es una cosa pesada, no es una carga, sino, imagínense, entrar desde chicos a un museo así. Es verdad. Yo jugué acá. Lo que pasa es que igual, me parece que es más de grande el prejuicio de que el museo... Sí, es un nuevo. A los chicos les gusta ir al museo. No, no, y más cuando te activas. Después, obviamente, si reciben este tipo de estímulos, mucho más van a querer volver, ¿no? Sí, es demostrado, me encanta eso. Y eso son por la parte de museos. Museos. Y después tenemos, por ejemplo, teatros. Esta, esto es novedad, Teatro Colón agarró, hizo una programación impresionante para chicos. Hay cuentos en El Dorado, los chicos están ahí adentro del Colón, van todos vestidos, van con los abuelos, van con los padres. Y yo las llevé a Paz al Colón. Pero es que es la mañana o es la tarde. No, no, hay distintos horarios, eso también es un cupo medio complicado de conseguir, pero también tienen actividades que son gratuitas. Por ejemplo, en la Plaza del Vaticano, que está justo al lado, van a tener un concierto especial para las familias, al aire libre. Eso también es un poste para hoy. También está toda la información en internet. Si uno busca Colón, para chicos, vacaciones de invierno. ¿Cómo buscas entonces vacaciones de invierno para chicos en la Ciudad de Buenos Aires, gobierno? En realidad, si lo hacen a través de mi blog, que es buenosairesparachicos.com, están todos los artículos clasificados, porque la información es mucha. Ahí que estamos viendo, todos, propuestas gratuitas. Ah, ese fue el Museo de Arte Decorativo. Ahí estuvimos el martes, si no me equivoco, era taller de cocina de libros. Una cosa así. Entonces le iban mostrando a los chicos cómo se hacían los libros. Vos vas a ser el editor, vos vas a ser el ilustrador. Todos los chicos de la mesa hicieron un dibujo y después la maestra agarró todos los libros, todos los dibujos de los chicos y fue inventando un cuento. Y los chicos estaban fascinados, porque, claro, veían su hoja ahí. En un cuento. Y que eran parte del cuento. No, fue, o sea, son cosas simples, pero... Margo acá dice, espectacular, Alejandra, con los chicos usamos su Instagram para organizar todas nuestras salidas. ¿Cómo es el Instagram? Ahí estamos viendo, ¿no? Pero ¿cómo es? Es Buenos Aires para Chicos. Arroba Buenos Aires para Chicos es Instagram. ¿Cuánto haces que haces esto? Estoy hace tres años, hice un posgrado en gestión cultural y me pareció como que había muchas propuestas para chicos, pero que faltaba que la gente se anime. Entonces, como hoy en día está todo este tema de las redes sociales... Ah, bueno. ¿Es una movida tuya personal? ¿Tenés algún tipo de apoyo del gobierno? No, no. Porque muchos de los lugares son públicos. No, no. O vas por todo, público y privado. Vos por todo, incluso hay cosas que son pagas y cosas que son gratuitas, hay para todos los bolsillos. Bien. Y vos vas testeando, como yo en la cocina. Yo voy testeando y también es como que se armó una comunidad muy linda de madres que también está en este estilo. Que te cuentan, claro. Claro, entonces me mandan fotos y me dicen, con una descripción detallada, así como me gusta a mí, mira, fuimos a tal hora, fui con mis hijos de tal y tal edad, no pudimos conseguir las entradas acá, pero a través de tal u otra forma te paso el link, acá está. Entonces, todo eso lo voy compartiendo por historias. Qué lindo, qué bueno eso. También tenés este... Es colaborativo. Pero me estás hablando todo en Capital Federal. Eso es Capital Federal, pero también es muy importante que la gente se fije en sus municipios. Claro. Porque yo tengo un post que lo puse en la web, todavía no lo puse en el Instagram, así que es primicia. Sí. Donde están todos los links a los distintos municipios que tienen actividades. San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Isidro, Rodríguez, Moreno. La Matanza, Moreno, todos tienen, pero actividades muy buenas. Está Magdalena Fleitas, está Mariana Valle. Porque eso es importante, porque vemos que en la ciudad de Buenos Aires hay muchas más posibilidades y está bien. No es decir que estamos lejos, pero los de la provincia, en tema del gasto, el colectivo que vaya, y tener todo tan cerquita es mucho mejor. ¿Será bueno? Y yo digo, claro que sí. Anda, anda y probálo. Y si no te gustó una actividad, anda y probá otra. Porque también está ese miedo, ¿no? Como que la gente dice, no sé si se va a portar bien. No sé si... No pasa nada. Bueno, pero hay varias actividades que al chico, si no le interesa pintar, por ejemplo, se mete en el otro que hacen cuentos. Claro. O no sé, ¿viste? Tiene que tener una... Horario de teatro, funciones de teatro, ¿tenés? Centros culturales. Esta está buenísima, que es clave. Está, por ejemplo, el CSK, que es el Palacio de Correos. En el tercer piso funciona el Espacio Infancia. Eso tiene actividades desde bebitos hasta chicos 5 o 6 años. Todo gratis, pero lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy gratis y todo el día es como para ir y decir, bueno, paso el día acá y la... Sí, pasa hasta... Abre al mediodía, pero está bueno en vacaciones invierno que también abre durante la semana, si no es solamente el fin de semana. Claro. La usina es otro lugar que... La usina no me lo recomendaron yo. ¿La usina es eso? Espectacular, una bomba. La usina en vacaciones invierno. Increíble. ¿Dónde queda eso de la usina? Está en la boca. Ah, la boca. Fue Mili. Fue Mili conmigo. Increíble. ¿Y el Teatro San Martín tenés? El Teatro San Martín también está muy bueno. Está el Teatro San Martín, el Colón, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Ciudad Cultural Conex también tiene actividades muy lindas. Eso tienen que ir viendo porque ya van avanzando las ocasiones y se van agotando los cupos. Claro, los cupos. Claro. ¿Por qué de afuera? Elegís otra cosa. Hay miles y miles de opciones, pero está bueno saber qué hay, por dónde ir. O sea, si vos sabés más o menos qué opciones hay, te gustó algo, podés ir a... ¿Y algo al aire libre? Y al aire libre, por ejemplo, tenés el Centro Cultural La Ciencia que tiene al lado un parque. Hay parte que no está inaugurado, pero porque lo tuvieron que desmantelar por las obras del tren, pero la otra parte está lindo. Está la Reserva Ecológica, que eso es... ¿Dónde queda eso? Está en el sur. En el sur, sí. Pasando Puerto Madero, tiene dos entradas, una medio como desde Microcentro y otra al final de Puerto Madero. Nosotros le hicimos caminando hará un mes, que fuimos con el marido y caminás, caminás, caminás y cuando estás cansado decís estoy muy cansado y de repente aparece el río y te sentís de vacaciones, pero con una calma, escuchás así los pajaritos. No, no, es impresionante. Igual hay esa al aire libre que espera un día que esté más o menos lindo. Hay que esperar que no llueva. Hoy viene a un lado. que va a estar divino y la semana que viene va a estar divino. Pero es espectacular. Y hay toda una zona ahí en la del acceso a la reserva con juegos para chicos y todo que están... El Jardín Japonés. Bueno, el Jardín Japonés, salud enorme a mi amigo. Y lo tenemos que traer a mi amigo, que maneja prensa ahí en el Jardín Japonés. Las actividades durante la vacación inverno están espectaculares. Yo el otro día estaba pasando, perdón, Pato, enfrente de la rural que está lo que era ExoLógico. Sí. ¿Hay un lugar ahí abierto? Es el Ecoparque. Lo están abriendo de apartes. Hay una calesita. En realidad, eso, acaban de inaugurar hace un mes la calesita y eso sale... ¿Es la misma calesita que estaba en el zoológico? Sí, sale 100 pesos tres vueltas. Es divino. Me agarró un mareo cuando fue ahí, pero el otro día había gente que estaba ahí adentro. O sea, que hay un movimiento. Perdón, el precio... Entrar al Ecoparque es gratis. Tres vueltas. Suena caro, pero debe tener una calesita especial. Es tremenda la calesita. ¿Sí? Igual si te mareás y te pagás plazas... Es casi una montaña rusa. Es tremenda, pero hace lo de todas. Claro, sí. No, es divina porque los chicos tienen como dos pisos. Es antigua. Dos pisos, sí. Es muy ancho los pisos. Claro, debes ser como el carrusel de la Champs-Élysées. Acá dice, recomienden Mozart va a la escuela, que está bárbaro. Ah, y tenemos que ir a ver la de Frigerio. La de Frigerio. La tenés que tener en tu... En tu guía. Es espectacular. ¿No le entró la pizza así de la nada? De la nada entramos a la clota. Está muy bien, se la dan a Laura. Es para que la veas, para que la comas. No, es para que la veas. Entró la clota. Muy bien, muy bien. Para que pruebe Ale también, ¿por qué no? Vos sos sobrina de Marcela. Sí. Marcela, mujer de Fortunato. Sí, exacto. Bueno, mirá, recién nos acabamos de enterar. Fortunato Gómez Romero y Marcela, amigos del polo, porque él es polista y nos encontramos viajando y son los amigos de... De viaje, mi amor. Diversidad. Muy bien, ¿eh? Divina, ¿eh? Manda al polo, a los chicos. Fortunato fue el primer compañero de equipo que tuvo mi marido cuando fue a Palmich. Ah, ya. Él y Fortunato. Pero no sé que Ernesto también fue el primer amigo que tuvo y lo acompañó en el... El segundo. El primero. El primero. Gordita, dejen de hablar. Mira, prueba esto. Bueno. No sé lo que es. Así que le mandamos un beso a Uribur, Marcela. El último libro, que está muy bueno ponerlo en un lugar relevante, porque está la Feria del Libro en el Centro Cultural Kirchner, en el de abajo. Sí. Todo eso es Feria del Libro Infantil y Joder. Feria del Libro Infantil. Y después hay una serie de librerías que tienen actividades para chicos y hay una serie de bibliotecas. Impresionantes las bibliotecas. ¿Hay horarios para eso? Son muchas. Son muchas, claro. Están en los post del blog, ponen bibliotecas en la lupeta buscadora y aparece que es lo más fácil. Aparece todo. Bien. Mirá, Pancho, está un poco aburrido. Estaría bien que vaya a ver las actividades que dice Ale. Mirá, Pancho, está aburrido. Saludos a la estricisa. Dice, la gente nos manda obviamente fotos de sus niños, nietos, en este caso sobrinos. Claro, que están todos en la casa. La pizzería se llamaba Chita Dela. No sé si está tan buena como esta. ¿Cómo viene? Viene a full. Así que recordá, una vez más, ahí está, arroba Buenos Aires para chicos. Todas las actividades para esta vacación de invierno. ¿Dale? Gracias, Ale. No, muchísimas gracias. Gracias, amor. Gracias.